Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot y hoy revisaremos la antología de culto Animatrix o Animatrix, el anime de Matrix, la cual está compuesta por 8000 historias muy interesantes. Tal vez te estarás preguntando, pero chatarrita, ¿este no es el mes del terror family friendly? ¿Qué tiene que ver Matrix en todo esto? Bueno pues, imagina que un día cualquiera te enteras que toda tu vida ha sido una mentira, un sueño, mientras que en el verdadero mundo real te están utilizando como una batería. Si eso no te da miedito, pues eres todo un chat o una chada. Pero si estos temas si te inquietan y te parecen interesantes, pues Animatrix es para ti, porque sus 8 relatos no se quedan atrás. Bueno y si no te gustan por su historia, te encantarán, porque se ven bastante bonitos. Y además de que por fin se da una respuesta al origen de Matrix, ¿cómo empezó todo? Así es, por fin podrás entenderlo todo. Prepárate para conocer una leyenda de la animación, ya que rankearemos de peor a mejor los 8 cortos que componen esta maravillosa antología. Así que empecemos de una vez con este resumen explicación de esta obra maestra. En el octavo lugar tenemos al último vuelo de Osiris. Creo que por lejos es el corto más icónico de Animatrix, por dos razones. La primera es que es muy poco family friendly. Recordemos que lo que estamos viendo en pantalla son solo pixeles, por favor. ¡Bájense la venda, cochinos! Oh, pero que pixeles. Hablando de imágenes creadas por computadoras no antojables, la segunda razón es, oh por Dios, pero mira esos gráficos. Estas visuales fácilmente se sostienen hasta el día de hoy. Creo que ni la Play 6 ha llegado a este nivel de pulido. Entonces, imagínense el impacto visual que fue cuando Animatrix se estrenó hace ya casi 20 años. ¡Oh por Dios! ¡20 años! Valió la pena cada virus que se me metió por culpa del Ares. Es prácticamente como una demo técnica, el pic de la tecnología, pero lamentablemente en cuanto a historia no hay mucho más que decir. Luego de la pelea del inicio, la muchacha ingresa a la Matrix para completar una misión, se va al patio de los callados y eso es todo. Bueno, Animatrix se compone principalmente de dos tipos de cortos, unos que son completamente contemplativos, en el cual el fin es admirarte por el apartado visual, dejando a un lado un poco la historia. Mientras que hay otras que tal vez no tienen un apartado visual tan apabullante, pero se concentran más en la historia. Así que por ser una obra visualmente despampanante, pero en cuanto a historia, un cua cua cua, el último vuelo de Osiris merece estar en último lugar. En séptima posición tenemos a Boy Story, la cual también es una historia que se enfoca más en lo visual, esta vez utilizando la legendaria técnica de la rotoscopía. Este relato se parece un poco a la historia del mismo Neo, en donde un chico aburrido del mundo real empieza a buscar respuestas sobre si vivimos en una sociedad. ¿Esto es todo lo que hay? ¿O existe algo más allá? Al igual que Neo, el muchacho empieza a ser perseguido por los agentes de Matrix para ser eliminado, pero en el proceso cae del edificio, con todos pensando que ahora está en un mundo diferente, el que siempre soñó. Al final se nos muestra cómo sale de la Matrix, el primero en hacerlo, sin ayuda, llegando con los muchachos, el mismísimo Neo y Trinity. Aunque la historia a simple vista es bastante simple, el final sí da mucho para pensar, ya que el corto siempre te deja con la duda, que si luego de saltar el chico realmente se nos fue, o pudo salir de la Matrix, solo por ese final ambiguo, merece estar en penúltimo lugar. En el puesto número 6 tenemos a Historia de un detective, tal vez el corto más popular entre los amantes del anime, sobre todo los de culto, ya que su director es el buen Watanabe, director de series como Cowboy Bebop y Samurai Champloo, un favorito de un servidor, y por eso tenemos dos videos hablando de sus obras, los cuales pueden ver luego de terminar este video. La historia nos cuenta el último trabajo de un detective, quien es contratado para encontrar a la Reina Roja, una poderosa hacker que está haciendo estragos con sus habilidades, lamentablemente todos los detectives que han sido contratados se han vuelto changos, al saber la verdad, detrás de la Reina Roja, pero hey, el dinero mueve montañas, y el hambre también. Y como pues no tenía para comer, pues al ver muchos celitos en su cuenta bancaria, se fue derechito a buscarla. Mientras más avanzaba en su investigación, más raro le parecía todo, ya que la mayoría le decía que la Reina Roja era una invención, una ilusión, hasta que ella misma se contacta con el detective para una reunión, quien al final era nada más ni nada menos que la mismísima Trinity. ¡Oh por Dios, el amor de muchos! La hábil muchacha rápidamente libera al detective de su dispositivo rastreador, ese bicho medio raro de la Matrix que usan para espiar a los que eligieron la pastilla azul, quedándose en la Matrix para nunca saber la verdad. El detective se pone del lado de Trinity para ayudarla a salir airiosa de la persecución de los agentes que la perseguían. Lamentablemente sin darse cuenta, el detective empezó a ser poseído por uno de los agentes, por lo que Trinity le tiene que perforar el esternón, aunque no quiera. Aún así el moribundo detective quiere usar su último aliento para ayudar a Trinity a escapar, mientras se llena los pulmones de Alkitran por última vez. Así que, autorreferenciando tu propia obra Watanabe, la verdad no me importa, te amo. Por ser una historia tan simple, pero a la vez tan cool, historia de un detective merece estar en sexto lugar. Y por las rediantres, es Watanabe, no lo puedo poner más abajo. En el quinto lugar tenemos a World Record o Record Mundial, tal vez el segundo corto más icónico de Animatrix, luego del último vuelo de Osiris. Esta es una simple, pero muy cool historia que se desarrolla durante los 10 segundos, que dura una carrera de 100 metros planos. ¡Claro, como buen anime! Esos 10 segundos están súper estirados, incluyendo flashbacks de por medio de todo lo que sufrió nuestro protagonista para llegar a este punto álgido de su carrera, para llegar hasta acá. Básicamente los supercampeones, u Oliver y Benji, como le dicen del otro lado del charco. ¡Anime en su máxima expresión! Este deportista de Elite es el ex récord mundial, marca que desea recuperar a toda costa. Ha llevado a un límite tan extremo su cuerpo, que ha empezado a romper sus músculos. ¡Y la mismísima realidad! Así es, literalmente rompió el juego al ser tan pro. Pero como buenos picotas a los cuales no les gusta perder, los agentes deben impedir que esto suceda. Ese hack con patas debe ser detenido. ¡No puede ganar! Porque si esto sucediese, provocaría que el juego se buguee. Pero ellos no contaban con la astucia y obsesión del muchacho por recuperar su marca mundial. Así que al igual que en Rocky III, la venganza de Mr. T, el Sprinter deseaba con toda su alma reclamar el título que le daba validez a su existencia en este mundo digital. Sin embargo, la única manera de rebajar la marca de los 9 segundos era sobrepasar las habilidades humanas que la Matrix había programado para él, ocasionando que al lograr su meta, él saliera de este mundo. Siendo exactamente lo que sucede, por unos segundos logra ver la verdad de este mundo. Traumitas, despertando de su letargo para luego volver al mundo real y hacerse miércoles contra el piso. ¡Ah! Se le van a pelar las rodillas. Su mamá lo va a regañar. A pesar de lograr su objetivo de volver a ser el récord mundial, para alegría de los agentes, el golpe fue tan duro que quedó lisiado de por vida, inclusive perdiendo la memoria de lo sucedido. Su más grande logro no podrá disfrutarlo por culpa de su obsesión. Pero sin su obsesión, ¿Hubiese roto el récord mundial? Mmm, da para pensar. Por ser una historia tan simple, pero al mismo tiempo, ¡Esto es cine ganamos! Récord mundial merece estar en quinto lugar. En cuarto lugar tenemos a Bell John. Para mí el corto más bonito y con mejor dirección de Acte. Esta nos cuenta la historia de una chica a la que se le ha perdido el Michi y debe buscarlo por los techos. ¡Hey! ¡El paisaje es igualito al de Stray! ¿Qué? ¿Alguien recuerda ese juego? ¿Nadie recuerda ese juego? Por suerte su búsqueda termina rápido cuando encuentra a una pandilla de querubines que jugaba en los alrededores. El menino se encontraba en una casa abandonada, la cual al parecer estaba embrujada o era mágica, ya que allí las leyes de la física se iban a la concha, pudiendo las personas flotar a voluntad. La chica estaba encantada con este pequeño pedazo de paraíso. Dentro de este gris y monótono mundo había un lugar mágico como en la ficción. Lamentablemente esto no se trataba de ninguna magia, sino que era un error en la realidad. ¿Han escuchado el meme de esto es un bug en la Matrix? Está glitchado, el lag, el internet está como la mier. Pero mira ese pink. Bueno, este corto es ese meme literalmente. Las leyes de la física de aquel lugar estaban descalibradas, producto de un bug en el mundo virtual de la Matrix. Las máquinas al enterarse de esto envían inmediatamente a los agentes a reparar aquel bug, tratándolo como si hubiese sido una infestación de cucarachas. Es bastante desolador el final, cuando todos los chicos vuelven. Y no solo ven que la casita estaba totalmente destruida, sino que también ya habían parcheado el bug. Aprende Ubisoft. Es así como los muchachos pierden su único refugio, donde podían sentirse libres y con poder en esta sociedad. Hablando de sociedad, saquen todos los bromistas que tengan en los bolsillos, porque los siguientes puestos se vienen uy uy uy. Ya que tenemos en el número 3, a un corto que es el completo opuesto, al número anterior en program. Tenemos otra parejita peleando durante un entrenamiento. Por favor, que no se me vaya de pelotar de nuevo. Por amor al algoritmo. Mientras las chispas de sable salpicaban todo el escenario, el muchacho de forma casual le propone a su novia, ¿Te quieres casar conmigo? Pero en el mundo real. Oh, no puede ser. El novio quería tomarse la pastilla azul para volver a la Matrix, ya que prefería vivir una dulce mentira dentro de la simulación, que la fría y cruda realidad. La muchacha le dice que ¿Acaso te volviste chango? ¿Cómo puedes querer volver a la Matrix? Conociendo la verdad de adeberitas. Cabe recordar que en este caso las preocupaciones de la novia son infundadas, ya que recordemos que la pastilla azul provoca que el usuario olvide todos sus recuerdos del mundo real, por lo que su vida sería como si nunca hubiese abandonado la Matrix, sin trauma alguno. ¿Por qué entonces la chica quería retener al muchacho? ¿Quería que no sufriera o realmente era ella la que no quería sufrir al separarse de él? Mmm, da para pensar. O tal vez es todo un plan del novio para tentarla a ella, de volver a una vida plácida y cómoda junto a él. Cansado ya de pelear con calamardos metálicos, en un mundo que parece no tener redención. Este cuestionamiento dura hasta el final del combate, donde se revela que todo era una prueba para ver si la muchacha tenía fe en su nueva familia y su misión. ¡Buuu! ¡Callinitas! ¡Po, po, po, po! Pero lo importante es que la muchacha tuvo fe, aunque no le gustó mucho que jugara con su mente y más importante aún, sus sentimientos. ¿Merecidísimo o no? Déjelo en comentarios. Como es la primera de las historias en invitarnos a vivir en una sociedad y hacernos que nos duela la cabecita, Program merece estar en tercer lugar. En segundo lugar tenemos a Matriculado. Muchos tal vez estarán intentando desbloquear un recuerdo ya que el estilo de animación les parece familiar, pero no tienen idea en dónde lo vieron. Pues pertenece a Ion Flux, una serie del departamento experimental de animación de MTV. ¡Oh, Dios santo, las pesadillas! ¡Perfecto para Halloween! En este relato se nos cuenta la historia de una chica y sus amigos, cuyo grupo está intentando ganarle a las máquinas de manera pacífica. En vez de provocarle contusiones en sus metálicos cráneos, han decidido que serán amigas de ellas. ¡Oh! Para esto utilizarán su propio mundo virtual, su propia Matrix, donde le presentarán a la máquina un futuro donde ésta sigue trabajando para la Matrix, o un esplendoroso paraíso, donde se une a la causa humana, para devolverla a su estado original. Sin embargo, la decisión debe ser solo suya. De la misma manera que nunca se obligó a un humano a tomar la pastilla roja o azul, debido a que imponer a las máquinas a hacer cosas en contra de su voluntad, fue lo que creó la Matrix en primer lugar. Los muchachos logran hacer que el robot se vuelva su aliado, pero para su mala suerte, justo en ese momento, justo en ese lugar, otros robots atacaban la base, eliminando a todos los humanos aquí presentes. El robot decide quedarse en ese mismo lugar, para continuar con el legado de su nueva amiga, de convertir a humanos y máquinas en aliados. Por ser el corto que tiene una historia más elaborada hasta ahora, y por su bonito mensaje, matriculado merece estar en segundo lugar. Ahora por fin llegamos al por lejos, el mejor corto, el segundo renacimiento. Este cuenta el origen de la Matrix. Sí, por fin, aquí viene la explicación. Nos encontramos en un mundo, donde la humanidad ha alcanzado tal grado de comodidad, que las máquinas hacen absolutamente todos sus deberes, mientras la tecnología avanzaba, e inteligencia artificial se hacía cada vez más perfecta, hasta que hubo un punto de inflexión, en donde las máquinas empezaron a cuestionarse, su posición en esta sociedad, ya que hacían todo el trabajo de los perezosos humanos, pero aún así, no los respetaban, ya que cuando se volvían obsoletos, eran eliminados como basura. Sorprendentemente, uno de esos robots, se opuso a ser convertido en chatarra, no quería ser eliminado, lamentablemente, se le pasó la mano, literalmente. Obviamente no lo voy a mostrar por aquí, no querrán que a su tío robot, el tío YouTube, lo desintegre de la galaxia digital. Este resulta ser el primer robot enjuiciado, en un proceso penal, el cual prende la chispa de Terminator, con todos los robots, revelándose contra sus amos, al mismo tiempo que la humanidad, intenta eliminarlos, para siempre. Cuando parecía que las personas, habían salido victoriosas, de este combate, todas las mentes, de las máquinas derrotadas, se fusionan, creando la ciudad, 0-1, los primeros vestigios, de lo que sería la Matrix, este lugar se encontraba, muy alejado, de la mano de la humanidad, el cual se convertiría, en una fábrica gigantesca, de producción en masa, de máquinas, las cuales a su vez, perfeccionarían, la inteligencia artificial, las cuales a su vez, mejorarían la tecnología, para hacer más, y mejores robots, así en un círculo virtuoso infinito, terminando por construir, un paraíso futurista. Sus mentes digitales, avanzaron tanto, que decidieron dejar atrás, su rencor, hacia los humanos, y vivir aislados, completamente, de la humanidad, e inclusive, se convirtieron, en exportadores, de sus productos, para que los humanos, también pudiesen disfrutar, de su tecnología, y lo más importante, intentaron negociar la paz, con los panas, de carne y hueso, pero la vanidad, y cochina, envidia humana, pudo más, y no soportaron, ser los segundones, de la tierra, por lo que llevaron, un ataque final, contra los robots, cortándole su principal, fuente de energía, el sol, para lograr esto, taparon el cielo, con una nube, niebla, no sé qué es, lo importante aquí, es que, impedía que la luz solar, llegase a la tierra, oh, que listo que son, porque los humanos, no necesitan luz solar, adiós agricultura, y toda la cadena, de abastecimiento, a la mierda, todo lo que se llama comida, y oh por dios, adiós a la vitamina D, no, sus huesitos, no sé si los guionistas, fueron tan tontillos, como para olvidar esto, o en realidad, querían reflejar, lo estupidirijillos, que pueden llegar a ser, los humanos, elijan ustedes, la respuesta, que quieran, saquen sus propias, conclusiones, a pesar de todo, en un inicio, su plan funciona, ya que las maquinolas, se empiezan a quedar, sin baterías, Durabel, pero en otro, y último plot twist, los robots, han encontrado, un nuevo método, de abastecimiento energético, utilizar la electricidad, producida, por los mismísimos humanos, encerrándolos, en una granja, donde cultivarán, y cosecharán, su energía, alimentando a la matrix, por toda la eternidad, por siempre, y para siempre, mientras que nunca, jamás sabrán, que están sumidos, en un sueño eterno, que ellos mismos, provocaron, Duracell, dura más, hasta 10 veces más, Bueno, si eso no te da miedo, yo no sé qué, feliz Halloween, jajajajaja, muajajajaja,